Bueno, ya estoy dentro de la zona que está avallada. Esto es el teatro, ahí enfrente, donde habitualmente esperan. Lo que pasa es que es temprano todavía, como para que haya alguien. Seguramente que deben estar adentro, pero... no como suelen ponerse habitualmente ahí en los escalones, que la gente se acerca y demás. En los restaurantes hay alrededor, la gente comiendo, un tiempo de locos, llovista. Está un tiempo muy cambiante, hoy hubo sol, largo rato, después llovió, después otra vez se nubló, después otra vez hubo sol. Y ahora otra vez hay muchísimo viento y como podrán observar, el cielo que no pinta muy bien. Pero por lo menos no está lloviendo ya, que es lo que pasaba ayer hasta ahora. Hay gente que ya está entrando. Estos chicos y chicas vestidas de rojo habitualmente son los que controlan las entradas. Y aquí en esta estructura están técnicas, están probando cosas. Y bueno, todavía por supuesto falta muchísima gente porque hay muchos que llegan sobre la hora y es dos. Están vendiendo un libro, solo en holandés lamentablemente, muy bueno, que seguramente lo pondrán a la venta después por el sitio web. Es lleno de fotos y súper actualizado porque una de las primeras fotos que tiene es la de André con Anthony Hopkins cuando estuvo Hopkins en su estudio, escuchando el VALT. Así que, bueno, cuesta 20 euros, pero solo tienen la versión en holandés. O sea que todo el texto, si bien son mayoría fotos, hay también algo de texto, pero bueno, todo el texto en holandés realmente no se entiende nada. Creo que comenté ya, o si no lo hago ahora, que la gente tiene que comer, o sea, lo único que pide André Rie es que los restaurantes que están por acá alrededor, él no tiene ningún beneficio, ni cobra comisión, ni nada. O sea que los restaurantes que tienen el menú Rie y que cobran para que la gente coma y vea en pantalla el concierto. Lo único que pide es que la gente haya comido cuando el concierto comienza. O sea que cuando comienza estén, digamos, puedan tomar algo, sí, pero ya que la comida haya terminado. Y eso se adecua a la costumbre de los holandeses y de todos los centroeuropeos en general que suelen comer a esta hora, muy temprano. A esta hora me refiero entre 6 y 7 de la tarde. En este momento son las 7 en punto. Ahí en la puerta, si ven a un chico, a ver si logro acercarme algo más. De estas tres personas, el de la izquierda, que tiene como una especie de carpeta, folletos en la mano, ese es Marc Rie. El hijo que expone las pinturas aquí que antes no estuve viendo. Ahora se dio vuelta y mira hacia adentro. Y ahora está mirando hacia arriba porque pareciera como que está queriendo salir el sol. Bueno, ahí ya está cerrado, o sea, si uno quiere visitar la exposición no se puede. Porque tiene horario, pero bueno. Este chico, como les digo, el que está ahí, el de la izquierda, que tiene en la mano unas revistas y unos folletos, ese es el hijo artista plástico de Andrés. Y ahí está el afiche de la exposición. Bueno. Como ven, la gente comiendo. Creo que se deben escuchar las campanadas porque son, como les decía, las 7 en punto. Ahí están probando ya pantallas. Muy temprano todavía para entrar y sentarse, así que me voy a quedar por acá, a ver la expectativa de ver qué pasa. Adentro veo caras conocidas, no de los músicos, sino de la gente que habitualmente uno ve en el backstage que hay en los DVD, de gente que se ocupa de armar escenario, que es la responsable de cuestiones técnicas y demás, que yo más o menos no sé los nombres, pero por la cara uno los tiene. Bueno, acá hay un puestito que vende, me voy a destacar un poco el zoom, que vende helados, que la gente toma igual a pesar del fresco que hace y del viento. No les importa, toman los helados lo mismo. Y bueno, vuelvo cuando pueda con alguna cosa interesante. Ojalá que salgan a la puerta, como de acá, del teatro, como suelen hacer habitualmente. Yo me voy a quedar por acá un poco rondando y vigilando. Y vuelvo cuando se pueda. Ambiente de ganas, ¿eh? Hoy más que ayer, porque por lo menos por ahora no llueve. Acá hay muchísima, muchísima gente comiendo en estos cafés de acá, del costado este, derecho. Y del otro costado allá, bueno, que desde acá no se ven, también lo mismo. Toda la gente comiendo desde las 5 y media a 6. Bueno, me despido, a ver, si se alcanza a ver la pantallita que tiene puesta. Me despido con la pantallita que lo estoy probando.